Una turbina que esta produciendo dos voltios, dos voltios y medio, estamos pulsando este video que trabaja 128 voltios con un circuito BTF, vamos a llevarlo a prenderlo completamente como junta, estamos trabajando en ello, aquí tenemos una bicicleta generadora, carga de seguridad de vez en cuando y hacer ejercicio, este es un bombillo de 50 vatios. ¿Cómo se hace el circuito pulso? Hay que mejorarlo para que el cocibe no rompió. Estás pegando el grito. Vamos a bajar mucho. Vamos a bajar. Con unos hélices para hacer otros móviles. Vamos a bajar. Dice. Ya vamos. Bueno, seguimos soñando con la energía alternativa. ¡Gracias!